Los campesinos, los obreros y estudiantes, se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos, traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Bueno, aquí el 22 de agosto, para la TVP, estamos con una compañera promotora de salud. Esta tarea tan importante que se hace, que muchas veces se desconoce qué es lo que sucede con la promotora de salud. Y bueno, acá estamos con Felicita, que nos va a saludar para la TVP y nos va a explicar un poquito qué es lo que hace. En el barrio, en el 24, hacemos el ejercicio de un tema de la noche de Tengue, y ahora tenemos que hacer un trabajo, el tema de la actuaculosa. Y me decían mucho algo, porque lo hacemos, porque lo hacemos. Muchas veces se desconoce la actividad. Es cierto que muchas veces van por ahí, relevando y buscando a los enfermos. Son como una especie de marquetineras de la salud, no de la enfermedad. Buscan la enfermedad para curar. Bueno, decinos tu nombre y cuál es tu función. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Katia. Sí, soy un doctor de salud, acá con las chicas. Y bueno, patear el barrio, sí, relevando. Y bueno, poniéndole más que todo las balas al cañón, ¿no? Ah, no. Manteniéndose de pie y bueno, patear el barrio como corresponde. Porque si no nos unimos nosotras, el destino va a estar. El gobierno de arriba, no creo. No creo que lo vaya a ser. No, lo hacemos a la calle. Bueno, y estamos acá protestando también, ¿no? Un poco a ver con este gobierno que tiene una política social y una política económica muy complicada. Sí, la verdad que bastante en gobierno. Bueno, así como decía mi compañera, salimos a patear el barrio. También tenemos costa de salud. Hacemos tomar la presión a los vecinos que necesitan. Y salimos a patear el barrio porque, como dicen ustedes, no tenemos apoyo del gobierno. Nosotros somos una organización. Sí, por favor, decime cuál es. La IP, la Dignidad. Somos la corriente millera independiente de Barracas. De Barracas. Sí, de Barracas. La Villa 21-24. Salimos con todas las compañeras de lunes a sábado. Y cada tarea nos estamos capacitando para más cosas. También tenemos un congelador comunitario. Estamos con los abuelos. Ahora estamos haciendo relevamientos para los discapacitados. Hacemos un poquito. No va a pasar nada. Y nos llamamos. Estamos en un poco de brevedad. Por ejemplo, vamos a traer sillas de ruedas. Donde estamos poniendo boletas. A lo que más necesitan. Pero nosotros salimos a hacer el arrancamiento. Claro, porque muchas veces no se sabe. Acá, mi compañero también tiene una preparación. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, la pregunta nuestra es, ¿cuál es la función que tiene ustedes? Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que ha sido un gusto. La verdad que ha sido un gusto. Me ha tratado muy bien. Y seguimos acá en el chat. Bueno, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.